En Ciudad de la Blanca el Ayuntamiento Generaleño llevó a cabo un proyecto para el mejoramiento de la vía. La calle quedó en muy buenas condiciones, sin embargo, días posteriores funcionarios de acueductos y alcantarillados realizaron algunos trabajos y destruyeron un tramo de la calle. De ahí que la alcaldesa Vera Corrales se reunirá con los funcionarios de la institución para buscar una solución a este tipo de problemas. La misma será este martes 13 de octubre en el Ayuntamiento. Es importante mencionar que hemos estado coordinando con la gente de acueductos y alcantarillados por esta razón. No solamente hemos visto la afectación en algunas vías que se han reparado últimamente, sino que también tenemos muchas preocupaciones de parte de los vecinos respecto a este tema. Estamos coordinando, la gente de la AIA está a la disposición, vamos a tener una próxima reunión el martes para reunirnos con ellos y ver cómo podemos, está bien que los trabajos se tienen que realizar porque el tema del agua es importantísimo, pero tenemos que estar muy atentos en coordinación para reparar esas afectaciones en las vías. Corrales dijo que esperan buscar una solución para que este tipo de situaciones no se sigan presentando. Sobre todo las nuevas que hemos estado haciendo en estos últimos días y que se ven muy afectadas. En el caso de la calle del BID, en el caso de Ciudad de la Blanca, en el caso de la ruta hacia Morazán, que se encuentran muy afectadas por trabajos de la AIA, entonces estamos coordinando para repararlos cuanto antes y sobre todo evitar que en el futuro tengamos este tipo de afectaciones. ¡Gracias!